Música Hey que onda mi raza como andan? Espero que anden muy bien Pues miren nada mas Nos colamos a una ruteada Con nuestros amigos de Offroad Tijuana Música El Chief El seguidor numero uno Esteban Márquez Outdoors Bien patrocinado Muchas gracias Esteban Muchas gracias por el obsequio Aquí si no se la voy a la maquina Si a pie no esta facil subirlo En el carro menos Vamos Música 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 Este para esto Es que es estándar El estándar es una asmeda En el desierto tambien Si si es que automático De tierra nada Si luego por ejemplo Cuando vas en la duna No puedes bajar el cambio En lo que bajas el cambio Se atoran las llantas ya De a rodar Que pierdes en lo que Música 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 Están trabajando muy bien En las piernas Pero con doble trance Cuando ya no tienes que ir jugando Que nada mas acelerar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora sí. Vamos a continuar. Después de pararnos. A reagruparnos. Continuamos con la ruta. Andamos con nuestros amigos de Tijuana. Y con nuestro amigo Sayan. De Tijuana Off Road. Vaya a su canal de YouTube. Tiene muy buen contenido. Muy buena información. Sobre lockers. Relaciones. O pasos. Como le digan. En su región. Para. Suspensiones. Afortiguadores. Todo lo relacionado. Sobre el off road. Ellos usan. Ellos andan mucho aquí. En la sierra. En la piedra. Cosa que. Para mí. Es totalmente nuevo. Porque. Pues. Donde yo vivo. Es pura arena. Puro desierto. Pura duna. Entonces. Es la primera vez. Que vengo a estos terrenos. Y está. La verdad. Muy chingón. Muy entretenido. Muy divertido. Y si. Requiere mucha técnica. En los videos. No se aprecia mucho. Pero. Si. Tiene su chiste. Tiene su chiste. Está muy divertido. Mira. Mira. Mi. Casi esposa. Anda bien contenta. También su primera vez. En las rocas. No conocía esto tampoco. Más que. Pura arena. Conoce. Pobrecita. La andamos sacando. Para que conozca. Terrenos diferentes también. Como que. Nomás. Pura arena. Acá. Aquí está. El famoso Sayan. Qué rollo Esteban. Colega. Jajajaja. Ah. Estas grabando. Si bro. Como que quieres. Yo me puedo atravesar. Por donde quiera. Si wey. Ahorita les venía contando a la raza Lo que hace en tu canal ¿De qué? Pues lo que sale en tu canal de YouTube Contenido de presentaciones de carros De compas, de los nuevos carros que salen De los bebés que se llaman como el camacho Tutoriales de cómo levantarlos De los que no le dan De los que sí le dan De los culitos como el camacho Mamacito Y su técnica de doble asado Ahorita la vas a hacer fresa Esa técnica del camacho de doble bistec Este edificio está bien armadito Este chilo Un paseo por el parque Y traes sus botellitas de S2 Una vez nos salió el asador Y quitamos una raca Y ahí hicimos la carne asada Todos envenenados Yo creo Pero pues con esas mismas diamantadas En los asadores Además que trae pintura No le dejes quemar un rato ¡Puro muelle! ¡Puro muelle! Y cuatrito Cuatro cilindritos Palanca al piso Ahí como vas Ahí como vas Ahí está Le rindió la defensa Tremendo Toyota Defendiendo el honor Contra todos los jiperos Bien rifado Es poteando Ando como si supiera yo Un poquito Un poquito Pero no es muy duro Ponme esa piedra Ahí debo Y abajo la llanta En cuanto caiga la llanta Ahí está Ahí ya pegó la piedra Mira Mira Ya bajó Ya bajó Ya está libre Ya no más la defensa Es que no hay necesidad De violencia Pues no hay necesidad De violencia Es bien calmadito Y no más sabes por dónde Dejarlo Baja, baja Que si tú le echa aire Baja, baja Para que no se poncho ahorita Dale, dale Ya está ponchado A ver si no la muele En la bajada Ya le empezó a morder Dale, dale, dale Es que le bajaste mucho Aparte está tirando Y aparte creo que trae un clavo Ahorita que le echas aire Al sexto Digo, al duenda Y al chico Y por qué Ya no le también Le voy a bajar Ay ¿Vas a echar aire tú? Sí, güey Yo voy a echar aire No, güey Ahí está bien o qué? Yo creo que sí Pero Está la llanta madre ¿Se te va a volver a bajar o qué? No, no No, era la pesca No más Sí, sí Ahí está bien ¿Cuántos libros traigo? Como 12 Y traigo 10 No más No, güey No, güey Aquí sí rayan los carros Miren Los brines nuevecitos De Sixto Y ya les pegó su llegue Y estos pues ya también Tienen sus buenos llegues Dale un putazo, güey Déjalo, déjalo No, ahí mismo, ahí mismo No más Ahí traigo un marrito yo No me cabe Ya cerró ¿Cuánto le debo, patrón? 100 barros Excelente Lo bueno, traer renes de fierro Los puedes enderezar Fue en aluminio Como el mío Tendrás está putazos con la GoPro, güey No mames Sí, güey ¿Qué aguantó? Es que le puse un case especial De martillo Y le hizo el drink con la GoPro Chingadaso Ahí quedó No más que se bofeó el duende por mí Se bofeó el duende por mí, pero Siempre hay que traer un martillo Muy útil el marrito Un marrito, un marrito Hay que echarlo en sus cajas de herramienta Siempre útil un marrito El viejo y confiable marrito de 10 libras Agárrala así Agárrala así ¿Qué crees que le vas a enseñar al Iván, güey? Ya se volvió a caer Iván es más tertarico Ya va a parrera Oye, ya la subió Ya la subió ¿Quién sigue? A la verga, raza, eh Qué buena trepada Mil respetos Mil respetos Yo creí que estaban jugando Cuando me dijeron que iban a subir por ahí Pero no No están jugando Mejor te quedes espectador No únicamente Mira, yo necesito Bájalo, güey, bájalo Ahí va, güey Se pasaron de lanza ¿Cómo ven el terreno, raza? ¿Cómo ven el ambiente? Ahorita vamos a llegar Hasta allá arriba Y ahí vamos a hacer carnitas Nomás faltan que pasen todos los demás Qué pelada, ¿no? Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Copiloto! ¡Copiloto! ¡Enderezalo! ¡Enderezalo! ¡Derecho! 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 ¡Gárralo! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Derecho! Sí Lo primero del Gran Gligler lo primero del Gran Gligler ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hoo! ¡Buenas suertes! ¡Camacho! El Camacho había dicho que no le iba a dar pero viendo que el Jeep Rojo si pudo ya se animo, si le va a dar ¡Gracias! ¡Así! 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 ¡Mete el brazo! ¡Ya va a subir la piedra! ¡Ya la libraste! ¡Vámonos! 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 ¡Camacho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Bro... ¿Cómo va el panorama? Raza Suscríbanse al canal, ya saben Denle like al video Allá abajo está el botoncito Igual Al final del video les voy a dejar aquí Una ventanita para Que se suscriban, una bolita Ánimo raza, ánimo Ya mero llegamos a los mil Suscriptores, vamos en los 800, si se puede Échenme la mano con eso, si se puede Para seguirles Haciendo buen contenido Offroad En español Que no hay muchos canales De offroad en español Entonces A los que estamos Apóyenos ahí con su like Y con su suscripción No les afecta en nada Pero a nosotros nos ayuda mucho Mira, ya hay más Mira No, Chif El Chif Se ganó su gorrita del canal Porque es el Suscriptor más fiel que tengo En mi canal Es el primero Es el primero en ver mis videos Y en comentármelos Por eso el día de hoy Se ganó su gorrita oficial Un saludote Para el Chif De Tijuana El tremendo Chif de Tijuana Tremendo personaje Llegamos a la cima A lo más alto del recorrido De aquí en adelante Va a ser pura bajada Pero Las bajadas también tienen su chiste Tienen su técnica No es nomás aventarte a lo loco Entonces Vamos a ver Qué más nos espera Tม mapero Tiene sulins Tiene su mitochondria Tiene su música Tiene su música Tiene su música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esteban Márquez. Gracias. 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 Gracias.